Hola Aries, hoy es martes 7 de agosto de 2018 y hoy resuelves un asunto amoroso inquietante que te había estado preocupando y este se convierte en un martes de alegrías y de realizaciones personales. No te dejes llevar únicamente por las apariencias y mira el corazón de esa persona que está a tu lado, dispuesta a empezar una nueva vida contigo. La pasión oculta detrás de su mirada te invitará hacia el amor. Si conoces a alguien nuevo y te dice que estás sin compromiso, cerciórate bien antes de creerle, no te dejes manipular. Querrán jugar con tu ego, decirte que todo lo haces perfectísimamente bien, pero será para conseguir algo de ti. Cuidado porque estarás muy claro, clara mentalmente y sabrás diferenciar perfectamente entre mentiras, verdades y adulaciones excesivas. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si estás en un proceso de convalescencia o estás saliendo de una crisis reciente, como un accidente, operación u otro tipo de problema de salud, debes alejar de tu mente las ideas tristes porque podrías estar demasiado nostálgico o nostálgica y eso no te conviene en absoluto. En el trabajo, tu constancia y dedicación te permitirán conquistar la posición a la cual aspiras. Tus asuntos laborales van bien, así que no te desanimes, sigue adelante con tus planes y sobre todo continúa el buen ritmo de trabajo que ahora lleves. En el área económica se augura un éxito notable en una negociación, sobre todo si se trata de algún asunto en el que están envueltos amigos cercanos, familiares o tu propia pareja. Sin embargo, con las influencias astrales existentes, debes ser muy cuidadoso o cuidadosa con tus recursos financieros y la forma en la que estás moviendo tu dinero. En el área del amor, lo peor que puede sucederte ahora es la duda, la indecisión, no saber qué camino tomar. Si te interesa una persona especial, atrévete, lánzate a esa nueva aventura y sobre todo si no tienes compromisos y prepárate para una nueva etapa amorosa que matizará de alegría tu etapa actual. En cambio, si estás soltero o soltera, estarás en la mejor disposición para vivir un nuevo romance, una aventura que puede llegar a convertirse en algo mucho más serio. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy poderosa. La situación positiva que tienes que potenciar para que tu día sea perfecto es la intuición que ahora te indicará exactamente lo que mejor te conviene hacer. En negativo, lo que tienes que evitar es aislarte de tus propios dogmas y no abrirte a nuevas experiencias o ideas. También cuidado con la testarudez, insistir en algo que ya no funciona, así que ten cuidado con eso. En las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Aries, tienes felicidad, tranquilidad y momentos de placer equilibrado. En segundo lugar, con cáncer, tienes iniciativa, prosperidad en todos los ámbitos y declaraciones amorosas. Y en tercer lugar, con Capricornio, tienes entendimiento, llegada de acuerdos y solución de conflictos pasados. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Piscis, pero no olvides que solamente por hoy, solamente si discutes. Si no discutes, ya sabes que no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o dónde vas a ir o qué quieres que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias gratuitas para que tengas un extra de energía fabuloso. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu día Aries. ¡Hasta mañana!